Bueno, buenas noches. Estoy en la mesa solamente mientras se proyecta un documental que hemos traído de Argentina hace 10 días sobre Néstor Kirchner, que es el homenaje que le vamos a hacer hoy. A partir de la proyección esta va a haber unos 7 o 8 minutos de reportaje o entrevista al juez Baltasar Garzón, que se ha extractado de un reportaje que se proyectó por Casa Argentina el SEAM Hijos para el 24 de marzo y él nos autorizó a proyectar y recortar la parte concreta en que se refiere a Argentina, el tema de derechos humanos de Argentina y la importancia que tuvo el presidente Kirchner para que en Argentina, en el tema de derechos humanos, hoy en día quizás, no digo quizás seguro, es campeona a nivel mundial, no de fútbol, pero sí de los derechos humanos. Entonces, y luego que terminamos la proyección, los que integran la mesa, yo voy a presentar a los que integran la mesa, ahora solamente el nombre y luego les saco el currículum, que es Gaspar Llamazares, Carla Artés y Susana Rinaldi. Y los ausentes de esta mesa no han podido venir, que uno era la diputada argentina Adriana Cuidros, que tuvo que viajar con la comitiva urgente el día miércoles a México al pedido de la presidenta. Y Oscar Rafael Foronier, secretario de la unidad de presidencia, que también venía para esta mesa, que le pasó exactamente igual, en este caso porque la presidenta tuvo una hipotensión y no pudo viajar. Viajó el canciller y el secretario de la unidad de presidencia, que es Rafael Foronier. Por eso, en esta mesa iban a ser seis personas y que hemos quedado en cuatro. Bueno, si pueden, apagar el cachito desde aquí y empezar a proyectar el vídeo. Hoy día, y desde hace unos años, Argentina es un ejemplo de lo que la acción judicial, de lo que la sociedad civil puede hacer desnudando a la dictadura, quitando todos aquellos elementos de cobertura que durante tantos años, incluidos los de democracia, han sido ofrecidos a los perpetradores y negados a las víctimas. Sin embargo, como en ningún otro caso, y todos lo sabemos, en Argentina, la acción de la sociedad civil, la actuación de las víctimas a través de madres y abuelas de Plaza de Mayo, de hijos, de tantos otros organismos de derechos humanos que en forma permanente han asistido y han vigilado y han denunciado la acción violenta, hemos conseguido que el olvido no sea, en este caso, la norma. Desgraciadamente, y bien lo sabéis, no es así en otros casos. En los que, como en España, el olvido oficial, el impuesto por las autoridades, determinó que había llegado el momento de pasar página. Sin embargo, para pasar página, primero hay que leerla, hay que sacar las consecuencias y eso es lo que, ejemplarmente, está haciendo Argentina. Siempre se ha dicho que se ponía en riesgo la democracia, que es una especie de venganza volver tantos años atrás a exigir justicia. Sin embargo, lo que hoy estamos viendo es la aplicación clara y definida de las normas internacionales. Esas normas que, como consecuencia de los actos de los actos de barbarie producidos en el mundo, principalmente a lo largo del siglo XX, se han ido produciendo para que no vuelvan a acontecer, o si suceden, por lo menos que haya una justicia, que haya una acción que exija las correspondientes penas y sanciones. Y eso es lo que la justicia argentina, después de años de impunidad, relativa en el sentido de que se pudo investigar algunos de los delitos, principalmente la recuperación de los niños, que habían sido sustraídos a sus madres cuando estaban en centros clandestinos de detención y entregados a los verdugos, pero es cierto que no era la situación adecuada para que, sin prejuicio de que algunos desde el ámbito judicial se arriesgaron, se llevara adelante la acción de la justicia. Pero la acción de la justicia, frente a crímenes universales, es también universal. Y en ese ínterim, en ese espacio en el que durante años no se pudo hacer en Argentina nada como consecuencia de las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos presidenciales otorgados por el presidente Menem, a veces los jueces no tenemos la posibilidad de ir al lugar donde los crímenes se han cometido. Debería de ser siempre así, pero cuando, como en el caso de la investigación sobre Argentina, ni siquiera podíamos casi comunicarnos, y desde luego la cooperación judicial había sido prohibida por un decreto presidencial de Carlos Menem, de 27 de enero de 1997, se hace difícil comprender la magnitud, aunque la descripción de los testimonios que eran dados en el juzgado central de instrucción número 5, eran tan impactantes, que vivías directamente lo que allí había sucedido 30 años antes. En el verano de 2005, y junto con un grupo de víctimas, y la que hoy es presidenta de la nación argentina, asistí o entré por primera vez en la Escuela Mecánica de la Armada. Mencionar este nombre, sobre todo ahora que está en en marcha la macrocausa, la mayor causa por crímenes contra la humanidad, que se está siguiendo en Argentina, contra los responsables de ese centro clandestino, todavía pone los pelos de punta. Pero realmente aquel día, un grupo de víctimas, algunas de las cuales era la primera vez que regresaban al lugar donde habían sido torturados, donde habían sido picaneados, donde habían estado a punto de perder la vida, donde perdieron a mujeres, a maridos, a amigos, a compañeros, a tantos, como unos 5700 que habían pasado por allí, y de los cuales apenas 200 personas pueden contarlo. Cuando comenzaron los testimonios, había veces que era imposible continuar. A pesar de la objetividad que queríamos establecer o que quería poner, era imposible aguantar las lágrimas y también no ayudar en ese momento a personas que también en algunos casos era la primera vez que testimoniaban ante un juez. Y de lo que daban gracias era de que se les escuchara, porque hasta ese momento no lo habían podido hacer. Yo quiero hacer también una mención especial a las abuelas, la fuerza que han desplegado. Y en mi caso, la primera con la que yo tuve contacto fue con Sacha y su nieta Carla, que fue la primera nieta recuperada. Los padres habían estado en Automotores Orleti, que era otro de los centros clandestinos de detención. Y tuvieron que salir incluso ilegalmente del país hasta llegar a España porque no dejaban que la niña estuviera con su abuela. Ese ejemplo de perseverancia hasta el día de hoy es ejemplo en todo el mundo entero. Madres y abuelas de Plaza de Mayo siguen todavía, cada jueves, dando vueltas a la Plaza de Mayo, en frente de la Casa Rosada, demandando justicia y en todo caso que no cese la que ahora se está desarrollando. Pero cuando no fue posible, la acción de la Jurisdicción Universal suplió, coadyuvó. Y ahora, que en un momento determinado, a partir de 2003, se decidió que, después de haber desaparecido los obstáculos en Argentina, con la derogación primero y la anulación después de las leyes de obediencia de vida y punto final, y sobre todo con la declaración de inconstitucionalidad de las mismas, decretada por la Corte Suprema el 14 de junio de 2005, se ha podido reiniciar aquel camino que había quedado interrumpido. Una de ellas, en el poder ejecutivo, que supuso un antes y un después para que los juicios se reaperturaran, se adelantaran, y al día de hoy continúe su andadura con absoluta independencia. Esa persona hoy ya no está entre nosotros, entre los argentinos, pero fue el presidente Néstor Kirchner. Gracias a su firme decisión de que los hechos se investigaran, se pudo llevar adelante la gran empresa y de gran envergadura de investigar esos hechos ocurridos entre 1976 y 1983. Por tanto, Néstor Kirchner tendrá un lugar en la historia argentina como el presidente que posibilitó que la acción de la justicia fuera efectiva en los casos de crímenes contra la humanidad. Compañeros, fiscales y jueces, y sobre todo la Corte Suprema está haciendo en Argentina. Como al principio decía, es un ejemplo para todos los juristas y para todos los seres humanos. La definición de la imprescriptibilidad con independencia de la fecha en la que se haya cometido el crimen de lesa humanidad, aplicando directamente los principios del Iuskohen, el derecho constitucionario y el convencional. Las decisiones de la no aplicación de las leyes de perdón, de las leyes de impunidad, han sido memorables y puntos de referencia. Como realmente lo está haciendo todos y cada uno de los fallos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está dando desde hace años para este tipo de crímenes. Mientras que en España se ha detenido o paralizado la investigación de los crímenes relacionados con el régimen franquista, en Argentina se ha admitido ahora un procedimiento para investigar en base a ese principio de jurisdicción universal esos mismos crímenes. Esta idea, al margen del país al que se aplique, creo que es un éxito y es una garantía para las víctimas contra la impunidad. Es una conquista de los últimos años, la justicia internacional, reflejada en la Corte Penal Internacional y tribunales internacionales, pero también la aparición y desarrollo, más que aparición del principio de jurisdicción universal, conforman hoy un espacio que debe de ser punto de referencia para las generaciones venideras. Se reafirma la estabilidad democrática con la acción de la justicia, consigamos o hayamos contribuido a que eso sea una realidad y que veamos el final y que nunca más vuelva a haber una posibilidad porque los crímenes cometidos y aquellos que los han perpetrado saben que en todo caso, en todo momento y pase el tiempo que pase, van a responder ante la justicia. Por eso, verdad, reparación y justicia como derecho humano de las víctimas es el norte que nos debe de guiar en todos y cada uno de estos casos. Muchísimas gracias. Gracias. El día de la asunción, yo que me abrazaba con mis hijos y con mi compañera de toda la vida en el despacho, sabíamos y teníamos conciencia en la soledad de ese despacho qué es lo que se venía encima a partir del juramento. Gracias compañero, gracias. Entre tantas millones de cosas que le tenemos que agradecer. Gracias compañero. Quiero que quede claro que como presidente de la nación argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos que fueron de Videla, Galtiere, Viola y Viñones. Bueno, yo soy Sergio Correa, soy hijo desaparecido de San Juan y vengo a apoyar este modelo del gobierno popular y siento un dolor muy grande porque Néstor Kirchner junto a Cristina fueron los únicos que pelearon por los derechos humanos. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián y ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Gracias Estela. Adiós a las abuelas. Y hubo una generación en la Argentina que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado su vida, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Soy argentina pero estuve exiliada en México porque desaparecieron a mi papá en la época de la dictadura y a partir de que volvió Néstor y nos regresó la dignidad a todos pudimos volver a un país que es para todos. No es nuestro deseo contar con una corte adicta. Queremos una corte suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Declaranse insalablemente nulas las leyes. 23.492... Junto a Videla, nuevamente en el vacío de 35 años, en el histórico juicio a la República, está también en el territorio de otros 27 años. El único que recuperó la dignidad de todos los que hemos sufrido la dictadura militar. Yo en el año 1980 escribí una carta, una carta esperanzada, aunque a ustedes les parezca mentira. Y entre las cosas que decía en esa carta, decía que estaba segura que alguna vez un hijo nuestro iba a cruzar la plaza y iba a ocupar el sillón de Rivadavia. Y así pasó. Y esa carta, puesta en un cuadrito, se la regalé a Néstor y le dije, es esos dos. Con un honor enorme. El mismo orgullo que tenemos de tener 30.000 hijos revolucionarios tenemos de tener con Néstor, nuestro presidente. Gracias. Compañeros, aquí estamos todos los viejos, todos los que no pudieron estar, están aquí. Con nosotros, la puta madre, con Néstor, con la memoria, con la historia, con la recuperación, con las banderas. Aquí están todos. Nos tocó decirle adiós al Fondo Monetario Internacional que era, con todo respeto por los gendarmes, era el gendarme que tenían los gobiernos. Parecíamos un país de tercera y parecíamos una sociedad rendida. Le pagamos al fondo y le dijimos adiós. Estamos recuperando nuestra dignidad y nuestra capacidad de decidir. Si nos equivocamos somos nosotros, los argentinos, no cumpliendo mandatos que no nos correspondan. Yo vengo de Perú, vengo de Tacna, una ciudad fronteriza con Chile, el sur del Perú. Vengo porque consternado con esa noticia, de verdad, que lo sigo muy de cerca a este ex presidente. Hoy, lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Se nos niega la refinanciación si no aceptamos determinadas condicionalidades que no son otras que las mismas políticas que nos condujeron al default. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Tuvimos una reunión muy clara, sincera, cruda. Hablamos con claridad de los pensamientos que tenemos. No hace falta decir que el presidente ha sido muy firme con respecto a su idea de que el Fondo Monetario Internacional tiene que tener una actitud muy distinta con respecto a la Argentina. La economía argentina ha cambiado de forma dramática gracias a las sabias decisiones que ha tomado. El Alca ha muerto. ¡Viva el Aperón! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria grande! ¡Alca, alca, alcalá! Yo digo que no hay que ser, ni hay que arrodillarse ante el poder, ni se necesita ser maleducado para decirle las cosas que tienen aquellos que han disfrutado y han cojuzgado a nuestras naciones. Pude tomar conocimiento a partir del contacto que el presidente Zelaya mantuvo con otro canciller latinoamericano que está en Costa Rica, que le relató que fue sacado casi sin ropas. Puesto preso por las fuerzas armadas que inclusive creo que lo habían golpeado, con lo cual realmente estamos en un momento muy sombrío, muy sombrío que nos recuerda a los peores momentos de la historia de los latinoamericanos. Los efectivos militares se están moviendo en ese momento, Marcela. Kirchner, nuevo presidente de la UNASUR. El exmandatario argentino es el nuevo secretario general de la Unión Sudamericana de Naciones. Esta mañana lo eligieron por consenso y asumió su cargo durante la cumbre de mandatarios en la ciudad de Campana. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro ejercer con lealtad el cargo del secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Bogotá y Caracas definen hoja de ruta para el futuro de sus relaciones rotas desde el pasado 22 de julio. Somos optimistas. Y el secretario general de UNASUR, Néstor Kirchner, fundamental para poner fin a los enfrentamientos. Y ahora viene la complementaridad de la responsabilidad para llevar adelante los acuerdos económicos, que traiga mayor justicia, mayor trabajo, que se active, que crezcan los dos países, que es fundamental. Tal vez desde mi país, Colombia, tiene una relación, mucha pertinencia y agradecimiento con el expresidente que mantuvo relaciones por la liberación de los rehenes de las FARC. fíjense y alcance. Pero va más allá un simple reclamo. Una conspiración que se ha venido preparando hace mucho tiempo. Y quieren matar al presidente. ¡Aquí estoy! ¡Máten los distintos ganadores! ¡Máten los distintos ganadores! ¡Máten los distintos ganadores! ¡Máten los distintos ganadores! ¡En cada estado de la micha libre... ¡cobernamental contó con vida! Y a este conocimiento de ustedes, del pueblo argentino, del pueblo latinoamericano, que los presidentes de UNASUR nos autoconvocamos de emergencia para analizar el gran problema de la hermana República de Ecuador. Debemos analizar la situación por la que está atravesando Ecuador y ha atravesado. Pero jamás aceptamos negociar nada, bajo presión, nada, por el diálogo todo. Un agradecimiento a casi todos los presidentes de América Latina, incluso del mundo. Me da un orgullo grande por lo que hicieron. Me siento verdaderamente argentino y orgulloso de ser argentino y latinoamericano. Fue precisamente entonces, desde la política y desde la Casa Rosada, donde pudimos evidenciar que los argentinos podíamos, porque empezábamos a creer en nosotros mismos. ¡Faltan 20 minutos! ¡Faltan 20 minutos! Pero Susana tiene un compromiso que no lo puede eludir y se tendría que ir un poquito antes. Entonces preferimos continuar con la mesa y luego terminamos, a lo último terminamos el presidente. Bueno, en principio, gracias por haber concurrido. Gracias por haber concurrido. Voy a presentar nuestra mesa, pero ya más detalladamente que lo que hice antes. Voy a presentar primero a las damas. Susana Rinaldi, que está aquí al lado mío. Y no digo a mi derecha, digo al lado mío. Bueno, cantante y actriz máxima expresión de nuestra cultura nacional y popular. Es vicepresidenta de Asociación Argentina de Intérpretes Musicales. Cantante internacional y embajadora de buena voluntad de la UNESCO. Y vicepresidente de FILAI. De casualidad la tenemos aquí. Porque vino hace un día o dos, y en uno o dos días ya se va otra vez. La tenemos de casualidad porque tenemos de amigo común, un amigo mío, que la semana pasada dije, mira, creo que va a venir. Yo le hablé y bueno, y ella dijo, aparte, vinculado al movimiento popular, vinculado a todas las expresiones de nuestra cultura popular argentina. Y la verdad, contento de la vida que esté. Carla Artés, primera niña a recuperar. Gracias a la lucha de los grupos sociales y la inquebrantable lucha de abuelas y madres de Plaza Mayo. Y de su propia abuela Matilde Artés, una de las primeras militantes en Madres y Abuelas. Y Carla Artés tiene su familia, tiene sus hijos, tres, y que los dejó en su casa porque la nena mayor, que tiene 15 años, se rompió la rodilla y tiene escalolada una rodilla y no podía venir. Porque si no, ella hubiera venido con los tres. Y luego, Gaspar Llamas Ares. Diputado Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya del Parlamento Español, que agradecemos su presencia en este día tan especial en España, pues es el Día de la República, ya sé que hace 80 años se instalaba... Se instalaba la República Española y con ella, lo más avanzado a nivel democrático, yo diría, de toda Europa y de todo el mundo. Donde lo que se había hecho en ese pequeño periodo que pudo estar la República, que duró tres años hasta el alzamiento denominado nacional, fue cosas que recién después de 70, 80 años se fueron consiguiendo. El divorcio, la enseñanza laica, la libertad de las mujeres. Es decir, todas esas cosas que hoy en día se dan como normales, en esa época ya se habían instalado en la República. O sea que castraron por culpa, evidentemente, del fascismo, de los nazis, y aparte de la complicidad de las repúblicas burguesas, llamémosle así, europeas, democráticas, burguesas, que no ayudaron a la República e incluso aislaron e incluso cuando cae la República, en Francia hubo campos de concentración de republicanos y en otros países también. Eso es un poco lo importante de hoy. En el Salón de Arriba hay un acto de la República y en la calle hay una concentración, recordando el 80 aniversario de la República. Cosa que nosotros, o la gran mayoría de los que estamos aquí, que venimos de Argentina, que hemos conservado en nuestro acervo popular y de canto, todas las canciones que se cantaban en la guerra civil, que aquí fueron vedadas durante 40 años, la hemos conservado y la hemos devuelto y las hemos traído de vuelta a España. Punto. Entonces, ahora comenzaremos, yo voy a hablar muy poquito, voy a hacer agradecimientos. La presencia de Casa Argentina de Madrid, el SIAM, Argentinos para la Victoria, Carta Abierta del Paraguay, que es una compañera que vino de Carta Abierta del Paraguay, que aparte me ha dado una nota que la voy a leer luego. La Federación Socialista Madrileña, no sé si han venido o no, que me han dado su adhesión. 6, 7, 8 Madrid, Barcelona, la Cámpora Madrid, la Cámpora Barcelona, la Cámpora Vigo. Y luego queremos nombrar las adhesiones que hemos recibido de gente que no vive aquí, no está en España. La primera de todas que iba, en principio no concurrió porque tenía temas de agenda, que es Alicia Kirchner, hermana del Presidente Néstor Kirchner, Ministra de Desarrollo Social de Argentina. Es decir, todas estas adhesiones oficiales, tenemos los carrospientes cartas firmadas por ellos, en las cuales se adhieren a este evento. El doctor Oscar Parrilli, de la Presidencia de la Nación, Secretaría General, que hoy me acaba de mandar un email, informándome de su adhesión personal y su colaboración con todo evento que se haga en Argentina, el conjunto de entidades argentinas que hay en España, en relación a hablar, agrupar para la discusión del proyecto popular argentino y latinoamericano. Y lo recibí hace cuatro horas. Y esto implica que la Presidenta, Cristina Kirchner, le ha dado autorización para que así lo haga. Ella por motivos, porque está enferma, o por otros motivos, porque de protocolo no se suele hacer, lo ha enviado a él. Luego, Carlos Tomada, Ministro de Trabajo de Argentina. Baltasar Garzón, que ustedes han acabado de ver, yo hablé personalmente con él y me dijo, yo que está en La Haya, o en Granada, o en Afganistán. La Haya es una broma, pero él puede estar en cualquier lado por las funciones que tiene el Tribunal Penal Internacional. También se adhiere a Diana Puygros, que es diputada y escritora de temas educativos. No pudo venir, porque ya tenía todo su pasaje y todo, porque se fue en la comitiva que iba a México, comitiva oficial que iba a México. Ella estuvo exiliada en México, y en México era profesora de la universidad. Y Cristina Kirchner, que no fue, pero le pidió que fuera con ella, y al final terminó yendo Rafael Folonier, que es el otro que iba a venir aquí, que es secretario de la unidad de presidencia. Oscar González, secretario de Relaciones Parlamentares del Gobierno Argentino. Orlando Olmos, Fundación Armonía. Ebe Bonafini, presidente de Plaza Mayor. Todas estas son notas de adhesión, o sea, no que la hemos puesto por poner, porque suponemos, no. Estela Carlotto, presidente de Abuela de Plaza Mayor. Tati Almeida, de Mades de Plaza Mayor, línea fundadora. La número dos, embajadora de Argentina en Bolivia, que perdí el email, se me desapareció, pero sí me quedó el email, pero sin el nombre de ella. Federico Lupe, que también está aquí, pero está filmando en Argentina. Él creía que iba a venir antes, pero no vino, también me envió una carta. Por supuesto, Susana Rinaldi, que la tengo al lado mío, por supuesto. Marta Goldín, escritora. Alberto Daneri, que es el escritor que hizo el prólogo del libro. Juan Rego Curte, escultor, que está presente aquí. Argentinos por la victoria. CAE, que tenemos dos o tres personas que dirigen CAE de Barcelona, que es la Coordinadora de Entidades Argentinas en el Estado Español. 678, Barcelona y Madrid. La Cámpora Provincia 25. La Cámpora de Barcelona, Provincia 25 de Madrid. Agrupación Unidad Socialista de Argentina. Mujeres de Carta Abierta de Argentina. Provincia 25 de Estados Unidos. Agrupación Embar el Cadri. Carta Abierta de Buenos Aires. Carta Abierta Mendoza. Juventud Socialista de Argentina. Unión de Mujeres Socialistas de Argentina. Y sigan adhesiones personales muchas, otras institucionales, pero que me han llegado en los últimos momentos. Gran parte de las adhesiones que me llegaron antes del 5 de abril, están en las últimas tres páginas del libro que hemos editado. Bueno, yo diría, con esto ya es bastante para mí. Entonces, querría que tomara la palabra Susana Rinaldi, que a su vez tiene que irse dentro de un rato no muy extenso. No, pero de todas maneras, buenas noches. Me importa mucho decir que cosas que no se dicen de mí, ¿no? Las cosas que no quiero que se digan de mí se dicen. Y en general lo que me gustaría que se dijera es lo que se calla. Por ejemplo, que hace muchos años trabajo en favor de los derechos de los intérpretes musicales. Eso que parece una tarea tan simple, en el mismo momento en que en mi país se puso de manifiesto la apertura de la posibilidad de una ley de servicios de medios audiovisuales, nos dimos cuenta que la música, que es un bien común, como todo el mundo debería saber en cada nación de la Tierra, ese bien común siempre es enajenado. Y a partir de ahí termina siendo una feliz coincidencia para seguir llenando emporios privados que poco tienen que ver en general con el estado de la nación a la cual esa música pertenece. Sobre todo eso ha ocurrido en nuestro país, donde el tango es la música nacional popular por excelencia y que tiene como pocas disciplinas, tres dentro del tango, que aumentan más su popularidad, es decir, la disciplina de la música instrumental, de la danza y de la canción. La menos conocida porque naturalmente es la que cuenta la historia y los orígenes del porqué y la razón de ser de esa música popular. Pero en fin, eso ya es otra historia y vendé otro día, así me invitan a España para contar de qué se trata. Digo que eso es lo que me ha hecho venir a España en este momento porque soy la vicepresidenta primera de Filaye, que es la Federación Ibero-Latinoamericana de Intérpretes Músicos Ejecutantes y que bueno, tenemos un congreso, una reunión especial y ahí voy. Me hubiera dolido muchísimo no poder estar aquí porque hablar de Néstor Kirchner es hablar quizás en profundidad y habiéndolo tenido un poco cerca. Me gustaría que esto le bajaran un poco para que no haga tanta bulla, dice acá, ¿no? Y de pronto es la primera vez que una mujer feminista como yo es si puede hablar con garantía verdadera de las agallas de un hombre. Y cuando ese hombre fue, llegó, por casualidad, saben como tanta cosa que pasa en política en el mundo sucede por casualidad. Y por casualidad llegó con el 23% de los votos, llegó por las no pelotas de otro que se fue corriendo, y llegó al poder, lo supo utilizar, que de eso se trata. Y cuando un hombre y una mujer saben utilizar el poder, lo hacen desde un lugar, yo diría, inalienable, y es el lugar en el cual saben que se favorecen no solo ellos, sino sobre todo favorecen a miles y a veces a millones. Para eso es necesario tener agallas. Y cuando este señor tan joven, mi querido, tan joven partió, fue porque, de la misma manera que a otros grandes de la historia política, y si no solo argentina, del mundo, se van y parten porque antes que todo se les parte el corazón en tres. Porque no dan más. Y porque uno no es otra cosa más que un ser humano, es decir, algo frágil, que pocas veces se cuidan los políticos. Y cuando eso ocurre y uno se mezcla, se mezcla un poco, desde la mujer a la madre a la hermana, y dice por qué esto ha ocurrido. Yo me puse a llorar como la mayoría del pueblo, pero no solo del pueblo peronista. Y esto fue lo hermoso, lo importante, que ocurrió en nuestro país y de lo cual no se habla. No ha sido solo la militancia, con todo el respeto, que me merece la militancia peronista. Ha sido la gran militancia de nuestro país, permanentemente sojuzgada, la que salió a la calle para llorar con todo el mundo y abrazarse con todo el mundo por esa gran pérdida que sabíamos que empezábamos a sufrir. Y que empezábamos a sufrir, digo bien, como pérdida. Y entonces, cuando aparecí, en medio de 678, ese programa tan único, tan particular, tan especial, que ocurre también insólitamente en la televisión argentina, adornada permanentemente de mierda por todos lados, es decir, cuando voy a 678, y puedo decir, me encanta poder repetir acá, este hombre, por lo menos en mi país, discúlpenme, no se pareció a nadie. Un hombre que parecía no pertenecer a ninguna corporación. Y por no pertenecer a ninguna corporación, podía, de todas maneras, decidir y decidir sobre un pueblo desde los mejores lugares. Aquí apareció una imagen cercana de lo que nosotros vivimos y reiteramos, pero nuestro país tiene una capacidad de olvido enorme y una gran resistencia a la memoria. Ahora, cuando dije, dije, no se parece a nadie. Y fue mucha gente batalladora que sintió mal esto de no parecerse a nadie. Y que yo hubiera dicho eso. Y es la verdad. Yo acabo de cumplir 75 años y sé de qué hablo. Y desde los 23, que milito. Y desde los 23, que me excluyen por decir lo que pienso. Que nunca casualmente coincide lo que piensan tantos. Y de pronto digo, tengo memoria y tengo obligación, porque soy actriz y soy cantante, y la memoria es una obligación. Y en esa memoria tengo que rescatar gestos, para mí, inolvidables. El primer gesto que rescato de las agallas de este señor fue asumir, como dijo mi amigo querido Federico Lupi, asumir la comandancia de las Fuerzas Armadas desde lo civil y decirle a un militar, bajo su égida, bájeme esos cuadros. No tienen que estar acá. Y sabía muy bien lo que hacía. Pero también supo afrontar eso que hacía. Y supo dejar un ejemplo a gente atónita que dijo, ¿cómo se atreve a eso? Y cómo no, por fin. De la misma manera que me dejó sentada, paralizada, el día que apareció con fuerza y dijo, la deuda está paga. Y el Fondo Monetario Internacional se fue al carajo. En ese momento, por lo menos, para la imaginación de todos nosotros, ¿no? Porque en el Fondo Internacional pasan tantas cosas. Fíjense que un socialista como Dominique Sorskan, está a la cabeza del Fondo Monetario Internacional, mira las cosas que pasan. Y entonces digo, todo pasa y todo puede pasar. Pero esto no pasa. Este hombre, por sus agallas, le ha quitado de la cabeza a mi bisnieto el tener que pagar esa deuda. Licuada al pueblo, de una manera de afrenta a la historia de ese pueblo y de lo cual nadie habla. Y así, paulatinamente, ese señor siguió dando muestras. Y siguió apareciendo y en cada discurso, por eso me encanta este libro, que no lo he leído, recién abrí así, y fíjate, de casualidad me aparecen estas palabras de este señor, ¿no? Queridos hermanos, hermanas, compañeras, compañeros. Hermanas, hermanos. Nosotros que aprendimos de los griegos lo que quería decir hermano. Y lo llevábamos como un karma dentro. Sabemos qué quiere decir esa palabra. No excluye a nadie. Es decir, habla desde una hermandad, desde una hermandad posible. Y se dirige con esta especie, ¿no?, de torpeza aparente que tenía. Ese muchacho tan alto, tan grandulón, de saco cruzado, que lo dejaba siempre abierto, y de mocasines, ¿no? Y sin embargo, cuando hablaba, se producía otra cosa, con todas las dificultades físicas que tenía para hablar. Además, cuántas veces yo, que también sé mucho de la voz humana, porque de eso vivo, he querido acercarme, realmente, ¿no? Y tengo, como he tenido siempre, las tengo también con la Presidenta hoy, todas las trabas del mundo para no acercarme. ¿Cómo no voy a estar acá para decir esto? Les tengo que contar una cosa que es muy graciosa. Es muy graciosa. Porque son cosas que pasan y que de pronto, después me divierto cuando las hago, ¿no? Y me río, porque es, hay que reírse mucho como para seguir padeciendo y militando, sobre todo, que es la obligación de cada uno de nosotros. Y hay que saberlo. Me invitan una vez, un amigo político que hacía un acto y me dice, ¿por qué no nos hablas? ¿Por qué no dices? No, dije yo, estás loco, ¿qué voy a decir? No tengo nada que decir, yo vine a escucharte, vine a escucharlos a usted. Decía algo, no, no puedo. Bueno, no sé en qué momento empecé a hablar y me fui como, yo cuando empiezo tranquila es terrible, porque pues no se sabe cómo termina. Y no sé en qué momento me fui enfervorizando y enfervorizando y bien, y no, y termino diciendo y no pude parar, no termino diciendo esta derecha de mierda que no termina de joder la pava. Y ustedes saben que Kirchner enfalideció. ¿Cómo habrá sido, no? Este juego, este juego político, ¿no? Lo lleva a temer, de pronto, decir una palabra inconveniente, pero como yo soy una mujer incordiosa, bienvenida, para decirlo inconveniente, porque logro una cosa maravillosa. ¿Saben qué fue? Que un periodista que hizo gala en mi país todo el tiempo de estar adornando la izquierda y estar a favor de la izquierda y la izquierda de aquí, la izquierda de allá, es el primero que me llama por teléfono y me dice, señora, ¿es verdad que usted ha dicho esta derecha de mierda? y yo le dije, ¿y es verdad que sea usted que me pregunte esto? Y se fue del micrófono. Pero esas cosas, cuando me abrazó Kirchner, me dijo, qué brava, qué brava. No, no es verdad. Soy una mujer como tantas que a veces dice lo que piensa porque está cansada y porque no quiere cansarse más. Y en este caso, si ustedes me permiten, quiero leer un trozo, si puedo, de este discurso donde Néstor Kirchner, que ha dejado el mejor de los ejemplos, le ha dado a dos generaciones y sé de qué hablo, la posibilidad de volver a creer en que la política vale la pena. Y eso, por lo menos en mi tierra, es fantástico que haya ocurrido. Miren para donde miren, piensen como piensen, pero piensen, razonen, es decir, vivan. Y quiero leer esto porque ya que él no está. Estas palabras las dijo el presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, durante el acto por el Día Internacional de la Juventud en River Plate. Queridos hermanos, hermanas, compañeras y compañeros, veo hoy en los rostros de ustedes las caras de miles y miles de amigos y compañeros que hoy no están, pero que militaron conmigo en esa gloriosa JP que ustedes dicen que lo dejaron todo por la patria. Veo en vuestros ojos la misma esperanza, el mismo sueño que tuvimos nosotros cuando nos incorporamos pensando que el país podía cambiar. Seguimos soñando que puede cambiar, pero para que cambie hay que tener la fuerza indoblegable del cambio y en la construcción del nuevo tiempo mucho coraje y nada de miedo para construir la Argentina que necesitamos. muchos hablan de que hay que abrir las compuertas de la participación a la juventud. Nos hemos cansado de escuchar a dirigencias durante distinto tiempo de hablar de la juventud y la juventud debe participar. Lo que tenemos que hacer es abrir los canales para que la juventud argentina pase a ser parte activa del poder de la construcción de la nueva Argentina para encontrar una Argentina con equidad y con justicia. Abrir los canales para que podamos encontrar la participación activa y con capacidad de decisión de una juventud argentina que esté dispuesta a escribir un trazo largo de nuestra historia. Les agradezco profundamente el coraje y la decisión que tienen. No tengan dudas que con los aciertos y errores que puedan tener yo voy para adelante por el nuevo país por la nueva patria por una Argentina para todos. A mí me da más que gusto y placer señores porque como dije aquel día nefasto para tantos de nosotros el día de su partida este señor nos dejó a mitad de camino y este señor merece que nosotros sepamos que hizo de las utopías lo posible. Este señor que para nosotros tiene el enorme significado de creer que todavía vale la pena vivir con dignidad de recuperar como dicen todos bueno finalmente ha recuperado solamente hablar de los derechos humanos joder no es poco y es tanto y lo sabemos por lo tanto yo que he tenido la gracia de tener tanto maestro profesor en mi vida todos venidos de la república que hoy recuerda el día es decir de esos maestros republicanos que llegaron a Argentina y se instalaron en los grandes centros de educación los cuales me tocaron y que sirvieron para que nosotros fuéramos algunos la gente que todavía sostiene que la dignidad vale la pena de ser recuperada cada día de nuestra vida como se recupera cada día de nuestra vida la democracia en nombre de esos maestros en nombre de la fuerza que han tenido y sobre todo en nombre de algo que pasó aquí una vez hace muchos años y de lo cual fui testigo en el año 76 cuando vino aquí Julio Cortázar a hablar por radio porque lo entrevistaban etcétera y que pasaban los horrores que pasaban en nuestro país y salía tanta gente de nuestro país a instalarse en tantas pantes del mundo Julio Cortázar dijo espero que España no olvide lo que significó Argentina para los españoles en 1936 espero que eso no se olvide y le cortaron la emisión eso hoy no pasaría a pesar de todo lo transcurrido hay cosas que cambian eso hoy no pasaría pero tomemos en cuenta que somos hijos dilectos no con esa frase hecha y lugar común que nos enseñaron a nosotros cuando éramos pequeños la madre patria la madre patria a lo mejor se ha visto en estos últimos años en relación a Argentina con mucha más fuerza que lo que nosotros mismos pudimos haber creído por ejemplo que hoy estemos hablando de un hombre moderno con agallas y que sigue y que sigue repercutiendo en nuestros corazones por lo hecho por lo realizado por lo necesitado muchísimas gracias yo me voy con el enorme dolor de no escucharlos porque los quiero especialmente y oportunidades así una no se las puede perder pero obligaciones son obligaciones y deberes también así que pido disculpas lo vamos a grabar y te lo voy a decir donde me está gracias gracias bueno ahora va a tomar la palabra el diputado Gaspar Llamazares previamente quería leer la carta recibida hoy de la presidencia de la nación argentina secretaria general dirigida a mí como presidente del observatorio donde dice a través a través de estas líneas hago llegar mi agradecimiento por la invitación para el homenaje y presentación del libro con los discursos del expresidente Néstor Kirchner lamentando no puede estar junto a ustedes en esta oportunidad hago llegar mi mensaje de adhesión al mencionado homenaje y me uno a ustedes en toda iniciativa que impulse la continuidad del proyecto popular argentino y latinoamericano reciban el más afectuoso de los saludos extensivo para todos los participantes del encuentro atentamente firmado doctor Isidro José Parrilli secretario general de la presidencia de la nación argentina ahora el compañero Gaspar Llamazares tiene la palabra bueno en primer lugar agradecer la invitación para mí es una sorpresa porque no he tenido una vinculación especial a Argentina y he oído únicamente directamente a Néstor Kirchner su discurso en España no soy un gran conocedor de Néstor Kirchner y he podido únicamente leer una parte de sus discursos y un gran de sus discursos y un gran de sus discursos y un gran un gran de sus discursos